Que hay los estudios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 76 con el Nothing in Forest, el bosque de la Premier League el Nothing in Forest, Britannia Stadium lo puede hacer el Stoke City en una noche lluviosa y fría en Stoke es la frase que dice en inglés but can he do it in a cold windy night in Stoke es lo que vamos a intentar hacer con el Nothing in Forest antes de que comience este partido y vean que estamos debutando el equipo número B en esta última temporada antes de este partido había otro partido y era contra el Manchester United mi capturadora failió, grabé más de una hora y como que me borró los primeros 15 minutos y esos 15 minutos eran el primer partido contra el Manchester United al final de este partido les contaré como quedó ya a la hora de la edición ya no podía hacer nada porque ya estaba grabando el siguiente episodio y en los saves que hace el FIFA automáticamente y los que hago yo ya era imposible recuperar ese partido contra el Manchester United así que mil disculpas y sobre todo obviamente a mí me da mucho coraje no puede recuperarlo pero mientras van tanto por la banda a la derecha Eric Lamela Eric Lamela recorta a todo el mundo pero el que le estorbó fue Ryan Gold vamos Lamela y ahora ataca otra vez por esa misma banda Eric Lamela y el pase va para el Coco ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿el centro? el tiro no, yo digo que tiene que centrar el tiro de Wilson pega en el travesaño y por poco anota un golazo Wilson, él lo sabe y por eso se lamenta vemos que esta temporada va a lucir el número 19 porque Andrew Shirley tiene el número 14 por si no lo vieron el video pasado no la temporada pasada porque pues estaba al revés mientras tanto por la banda a la izquierda Scott Sinclair que es el héroe Wembley no fue contra el Chelsea posiblemente por eso perdimos Fellaini recuperó el balón el balón para Scott Sinclair ¿qué dice? le voy a perder de aquí ¡el balón desviado! ¡Gol de Scott Sinclair! no sé si debería ser gol o no autogol pero es uno de los goles más raros que he metido en mi vida definitivamente vean le pegó horrible a Scott Sinclair o sea ese balón era facilísimo para Begovic lo desvían le desvían la trayectoria y al balón y le marcan el gol a Scott Sinclair pero el Stoke City no se quiere cargar con los brazos cruzados y la esperanza de la portería Hope hace una tajada espectacular no se la puede creer creo que es Wilson el que remató a Ireland creo que es más bien Ireland excelente lo de Hope otra vez a la carga el Stoke City pero ya estaban en ultraataque y ahora es el contragolpe Gary Brill la reencarnación del cazador a Somba Long es chaparrito pero es picoso vemos como se dejó al defensa clavado y define Brill nuestro delantero de la cantera y así lo celebra y Wilson Bay lo celebra porque la asistencia va para él vemos como y no es muy rápido y ojo que no es tan rápido como pareciera que es por su estatura la definición es muy buena abajo donde le duelen los porteros su primer gol de la temporada Gary Brill 2 a 0 le ganamos al Stoke City y como les decía hubo un partido contra el Manchester United que aparte de que me da mucho coraje que se pierda un video y así porque failió al menos se perdieron todos los partidos porque a veces me pasa que como que se traba y digo valió ya valió desde que me pasa eso tengo como 4 saves distintos y ahora le pasó un poco de eso pero después no pasó nada más y dije ah perfecto puedo continuar sin ningún problema le ganamos 3 a 0 al Manchester United con 2 goles de Dan Ings y si no me equivoco uno de Clement Gronier de penal vemos que Johnny Evans termina siendo vendido al Bayern Munich lo que nos significará una gran gran cantidad de dinero en nuestra capacidad financiera para poder traer a algún jugador vemos que estamos en el 31 de agosto último día del mercado de fichajes y tenemos que enfrentar a la Roma aún no hemos traído al sustituto de Johnny Evans y aún estamos viendo qué sucederá con el tema Aaron Ramsey o Nemanja Matic que obviamente los fichajes no son nada sencillos tienes que pensar todas las posibilidades y ahora que prácticamente cambiamos la pareja central es la pareja central es con la que ganamos la Champions League era Johnny Evans y Vermalen Vermalen se fue llegó Garay me equivoqué dije que tenía 21 años tiene 31 años en esta etapa del juego pero tiene un 86 de global y así como Aaron Ramsey dije que tenía 84 años a veces me pasa medio me cuatrapeo pero voy a intentar cada vez evitar más esto y esta es la alineación que tenemos que presentar con Jamal Le Shields que va a estar compitiéndole al que llegue aunque si es Thiago Silva a Mats Hummels creo que va a ser muy complicado aunque creo que tiene las capacidades nuestro canterano para luchar y este es el 11 el mejor 11 que podemos presentar para ganarnos ese hermoso florero que es la Supercopa de Europa y nos invitamos a la Roma que tienen ojo a Bonnie a Wilbert Bonnie delantero tienen a Iturbo Kevin Strutman Ryan Ainggolan de Rossi y porque mire Pjanic está con el Manchester United en este modo carrera si no me equivoco mientras tanto la primera jugada del partido es Dan Ix que encuentra Jordan Henderson que le pega así como viene y el arquero que es Diego Alves en el fondo muy bien siguiente jugada Maran Follini encuentra a Clemón Granie apunten dispara en fuego pero en el fondo Diego Alves una vez más ahora le toca a la Roma atacar este es Daniele de Rossi Daniele de Rossi con Wilfred Bonnie se abrió el espacio para Bonnie no 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 vamos muchachos vayamos muchachos tenemos que ganarnos ese florero ya perdimos la Community Shield la teoría de uno de los Lales fue que porque no metimos al héroe de Wembley puede ser aquí no estamos en Wembley se supone que estamos en Mónaca o no sé dónde pero vean esto un toque de Karius a Trippier de Trippier a Raheem Sterling de Raheem Sterling a Maran Follini de Maran Follini Clemón Granie la jugada espectacular prueba y se fue al área que golazo de Clemón Granie que señor golazo de Clemón Granie espectacular lo que hizo con el recorte ya se lo dedica a su novia que está en la no no vean eso como la barrida fue inútil a la base del post del remate primer gol en Copa Europa obviamente solo un partido de Supercopa Europa y Clemón Granie lo clava ataca la Roma en los minutos finales no lo puedo creer pero ustedes saben que bueno si juegan FIFA y ven esta animación es que fue gol anulado porque está en fuera del lugar quiero pensar que eso marcaron siguiente jugada Jordan Henderson encuentra a Dan Ings Dan Ings estamos en el tiempo extra Dan Ings define define por favor por el amor de Dios eso no lo fallas normalmente eres Dan Ings en el minuto 110 del tiempo añadido el Nottingham Forest no se quiere ir a penales es la jugada inmediata siguiente Jordan Henderson con Andrew Shirley Shirley recorta Shirley prepara el cañón Shirley seguramente Shirley iba a notar ese golazo el 14 del Nottingham Forest así lo celebra con el público que hizo el viaje la definición a sangre fría de Andrew Shirley vemos aquí como perfila su pierna derecha y al ángulo que golazo que par de golazos para que estemos al frente en el marcador para que el árbitro decrete el final y somos los campeones de la Supercopa de Europa así que en menos de un año Supercopa de Europa Champions League FA Cup Capital One Cup Premier League nos faltó un título para conseguir el sextete nos faltó uno Leales Chuteros aunque en teoría estaría el mundial de clubes que podría ser hizo o sea que pudimos ganar el septete septete así lo celebramos un triunfo merecido para el Nottingham Forest que ha tenido un par de temporadas bueno que digo un par cinco temporadas fantásticas y ahora le va a tocar a Kieran Tripper levantar el título porque ahora con la salida de Johnny Evans en el cuadro número A Kieran Tripper será nombrado el capitán de la última temporada creo que lo tiene bien merecido uno de los mejores jugadores que hemos tenido en la historia del canal es un lateral derecho es sensacional siempre cumple y vamos a levantar el florero se lo vamos a regalar seguramente a la mamá de Carlos Reynoso Jr porque Nottingham Forest campeones de la Copa de Europa la Supercopa de Europa y así lo celebran eso se va a ver muy bien ahí en el comedor de mi mamá la Supercopa de Europa según FIFA y así el confeti vuela otra vez más suenan los cánticos de The Forest de The Tricky Trees The Reds Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr el proyecto que inició hoy hace cinco años fifescos aunque en teoría son seis años fifescos pero bueno ya se iban como seis años en este modo carrera y así nos tomamos la foto vemos que también ahí está James Ward-Prowse está Eric Lamela que son de los nuevos fichajes pero de inmediato Carlos Reynoso Jr se sube a un avión y regresa a Nottingham porque tiene que planear los fichajes vemos que el fichaje más caro en este mercado ha sido la llegada de Johnny Evans al Bayern Munich estamos en las últimas horas del mercado y estamos intentando negociar no sucede nada pero saben que Carlos Reynoso Jr es un maestro de la negociación de la planeación y el elegido para llegar al equipo fue Adam Ramsey 84 global 27 años y llega a cambio de 18 millones de euros decidimos quedarnos con Jordan Henderson y así que haya mucha pelea en ese puesto que es la media cancha en la medular para que podamos luchar y volver a ganar todo esta última temporada conseguir igualar lo que hizo en Nottingham Forest ya hace casi como 30 años y ahora Skodran Mustafi fue el elegido 23 millones de euros al lado de Clemón Gronier y André Schurle los fichajes más caros en nuestra historia fue Mustafi el escogido para sustituir a Johnny Evans de 26 años quedan 4 horas en el reloj y en una negociación sorpresa el regreso de Carl Darlow al Nottingham Forest el portero del Nottingham Forest que estuvo la primera temporada está cedido el Newcastle pero él es canterano él es del Nottingham Forest en la realidad va a estar en el Newcastle aquí no jugaba prácticamente nada en Newcastle y lo traemos de regreso como tercer arquero a Carl Darlow para que estén llamados los Shields y Carl Darlow de lo que es el Nottingham Forest con el que iniciamos vemos que se anuncia el jugador de la competencia fue Clemón Gronier 23 millones de euros por Skodran Mustafi Skodran va a ser una va a ser toda una lucha no pronunciar su nombre pero no de Anand Ramsey el ángel de la muerte se une al medio campo del Nottingham Forest cambia el rojo del Arsenal por el rojo del bosque de la Premier League este es el informe de plantilla el equipo con el que enfrentaré vemos a Kieran Tripper ya 83 de global con el que enfrentaremos la quinta y última temporada con el Nottingham Forest previo al FIFA 16 donde ya está escogido el equipo para la primera temporada en el canal que esperamos que dure también unas 5 o 6 temporadas y después habrá ya está en la segunda serie y la tercera serie vemos que está un poco amenazado Dan Ings no entiendo por qué digo infeliz ya no entiendo por qué tiene un salario bueno sabemos que James Wilson también ya progresó a 77 Ryan Gold a 79 James Ward llegó a coste cero como agente libre en un precontrato Gary Brill tiene potencial para ser especial atentos con Gary Brill por eso decía que no necesitamos un delantero tenemos 3 muy buenos delanteros también ojo con Ollie Broadhead que también va a haber mucha pelea en la defensa central vemos que ahí está Carl Darlow otra vez vistiendo los colores del nothing for 70 de global Scott Rand Mustafi 82 de global 26 años de edad el alemán con experiencia mundialista Víctor Guanyama y Arnon Ramsey el ángel de la muerte como me gusta ese apodo el ángel de la muerte y vemos que los demás están cedidos que son canteranos que seguramente no utilizaremos en este modo carrera porque ya solo queda una temporada y Lale si tuviéramos este es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa si te gustó este video te invito a que te suscribas para que estés con nosotros en la última temporada con el Nottingham Forest que te prometo será emotiva cardíaca pero sobre todo divertida informativa y pues espero que te ayude a pasar el rato es una de las funciones básicas de Casa Deportes no olvides comer frutas y verduras ahí nos solemos